El que es lo que hay, parceros, bienvenidos a un nuevo programa de Cuban Récord TV, su programa de entrevistas a artistas nuevos en la industria, en el mundo, en Antioquia y en Colombia. Y hoy tenemos otro súper, súper, súper invitado. Bienvenido, Gizzy, muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Sí, 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 muchas gracias. Agradecido de corazón primeramente contigo, con Cuban Récord, que dan la oportunidad de estar ahora y de aquí. No, súper contento porque son muchas cosas las que están pasando ahora mismo en mi carrera. Mucho trabajo, muchos videos, muchas grabaciones y ya llegó el momento como que tocan este tipo de cosas, entrevistas, porque todo el material que se ha estado trabajando ya está por salir y súper contento por la oportunidad que me dan. Sí, señor. Claro que sí, nosotros agradecidísimos que estés hoy acá. Veo que te gusta mucho Rick & Morty. Sí, 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 sí. Para los fanáticos reales de Rick & Morty, la mejor, la mejor, no hay manera. Papi, soy fanático de la comiquita desde que salió la primera temporada y te digo la verdad, me encanta, me encanta, me encanta mi personaje favorito. O sea, no lo puedo evitar, Morty, porque a Real Morty le pasan cosas increíbles siempre y toda la serie habla de muchas cosas que te atrapan realmente. ¿Te identificas mucho con el personaje? Sí, 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 mucho. Excelente. Gizzy, cuéntanos un poquito cómo llegaste a conocer a José Cuán. Bueno, Cuán Records, ya han estado aquí varios colegas, muy amigos míos, los puedo mencionar con todo el gusto. Saludos real, Sharao para Pinto el Problema, Sharao para Eliángel, Sharao para Brian, que también estuvo aquí. Ellos fueron los primeros que como que me hicieron como el acercamiento. Fuimos a una entrevista y súper brutal. Pero aparte de ellos, conozco a Marquimel, que sé que tiene que ver mucho acá en la compañía, en Cuán Records, yo le tiré por Instagram, papi, saludo, Sharao, 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 Sharao. Y entonces, papi, gracias, yo te dije que iba a partir, que estaba duro. Y entonces me dijo, papi, brutal, seguimos hablando. De hecho, nos comunicamos prácticamente a diario, yo le escribo, me tira el acto. Y le comenté que estoy por estrenar nuevas cosas. Y me dijo, mano, ¿qué posibilidades hay una entrevista? Y me dijo, no, papi, eso está, tranquilo, que tú vas para allá, yo te tiro. Y llegale a mi hermano. Y gracias, gracias, Marqui, gracias porque me diste la oportunidad. Y nada, aquí estamos. Y gracias a ti también que estamos. Mera actitud. De verdad. Este personaje tiene que conocerlo porque tiene una actitud que va a llegar a grande. Amén, 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 amén. Antes de continuar con tus proyectos como tal musicales que tienes en el momento, cuéntanos un poquito tu historia. ¿Cómo inició toda esta espina de la música? Bueno, literalmente tengo, a ver, cuatro años, sí, 2017. Fue el año de creación. Literalmente solo me senté a hacer música porque me gustaba. Soy muy fanático del movimiento anglosajón, de la USA. Desde que tengo USA Razón escucho a Chris Brown, Lil Wayne, Rick Ross. Toda esa gente súper dura que hace el movimiento anglosajón, del movimiento gringo. Y cuando yo hacía música, pues para mí, no la hacía porque quería comercializarla. Algo solo la hacía porque me gustaba. Y nada, las cosas creo que se fueron dando poco a poco. Hay un gran personaje de mi ciudadano, de mi país, de Venezuela. Se llama Capella. Saluda ahí también para Sharao, para Pedro. Y nada, me llegó así un día en una discoteca y me dijo, papi, ¿sabes qué? He escuchado algo por ahí. Llega para mi casa y tan. Y cuando resulta que llegó a su casa y me pone el tema, era una canción mía. Me dice, te metes, te metes mucho. Y cuando le digo, yo soy yo, le digo, no, ¿cómo así? Y entonces, mano. O sea, la sorpresa pensando que iba a colocarte una canción de otra persona. De otra persona. Y me dijo, papi, eso soy yo. Y como que, ¿cómo? No, no. Y me dijo, pero tienes más canciones y tan. Y yo le digo, sí, mano, tengo, tengo varias. Ahí me dice, cuando me invito a otro estudio, yo quiero ver la vuelta. Y de hecho, pasó como 15 días y él fue con otro, otro, otro gran personaje del género en Venezuela. Se ha matado. Se fue con Carlito para, me tiró por el, fue a esa mano. ¿Dónde está? Oí con un amigo, quiero ir para tu estudio. Y llegó para el estudio. Yo le mostré las canciones y una dijo, yo quiero tirar en esa mano. Y se metió, grabó, grabó el otro pan. Eso está disponible en mi canal. Se llama Bando. Y nada, después de ahí empezaron a pasar cosas grandes. Porque, pues, eso sí marcó un antes y un después. Porque luego de ahí conocí a Vic Soto, conocí a Capela a través de él, me llevó a su casa. Y nada, nos dio que quería organizar algo muy, muy bueno. Pues, que quería hacer algo como los gringos, que nosotros teníamos el flow, las canciones, el trap. Algo que todavía en Venezuela estaba como muy taú, porque en Venezuela hacían solo hip hop. Y todavía el trap. Decían que era reggaeton. No, 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 no. Como siempre empiezan los géneros. Eso, como siempre empiezan los géneros. Y, papi, nosotros fue tan increíble lo que hicimos. Me acuerdo que nos dijo eso. No están aquí por casualidad. Están aquí porque son elegidos. Tienen tan... Y empezamos a grabar. Hicimos como ocho canciones entre todos. Vic Soto, a Capela. Yo... Hay una que está disponible en el canal de Acapela. Se llama Medicina. Seguro que la han escuchado. Tiene como un millón trescientas mil. Es como lo más hype. Fue lo primero que soltamos como equipo ya. Y grabamos como en tres días. Hicimos muchas colaboraciones. Y como los tres días ya estábamos haciendo los videos. Personas delante de nosotros. Discotecas. Y eso me agrava mucho. Es un sueño cuando uno comienza esto. Y que haya pasado de esa manera. Y está en la élite. Fue... Para mí fue increíble, increíble, increíble. Pero pues si tocas como... Te topas con cosas, realidades fuertes que tiene la industria. A raíz del tiempo. Pues que ya soltamos música. Trabajamos. Me acuerdo que esa canción de Medicina. Que... Que... La canción del coro dice. Estoy enfermo. Necesito medicina. Ya. Hay chinoto acá. Trae la coheína. Uh... Mucho preverdad. Skirt, skirt. Mmm... No me deja hablar. Skirt. Entonces la cosa hablaba como de que la coheína nos causaba. Estaba una lenta y tan. Y en internet. Y la prensa venezolana como tal. Nos hizo una publicidad. Porque fue publicidad gratuita. Pero mala. Pues había... Nos pusieron en primera plana. Así el video estrenó el domingo. Y el lunes en primera plana. Nosotros... La vuelta decía. Y que... Estos... Estos personas que se creen artistas. Están llevando un mensaje de drogas. De codeina. De que se droguen con cosas tan... Y sabes. Eso... Eso causó realmente que el tema se fue. Que era viral. O sea. Lo llevaron al amarillismo total. Viral. Y cuando pasa eso. Hay muchas canciones que ya hablan de eso. Como que no. Creo que también el que quiera hacerlo lo hace. Es por su consentimiento. Entonces... Literalmente eso nos benefició. Porque nos dio... Exposición durísimo. El tema se fue como en la primera semana. Un millón. Ya había pasado el millón. ¿Qué les puedo decir? Se abrieron miles de personas escribiendo. Y muchas cosas. Pero... Para materializar realmente las cosas. Si fueron difíciles. Por eso. Porque te encuentras con problemas legales. No podía soltar mi música. Tenía que esperar tiempo. Y eso me retrasó mucho. Pero más sin embargo. No deje de trabajar. No deje de trabajar. Porque esto lo hago primero que todo. Porque me encanta la música. No la hago por el dinero. Literalmente no quiero dinero de esto. Hay muchas maneras de hacer dinero. Pero esto lo hago. Porque es la única manera que me siento libre. O sea. Me siento apasionado con lo que hago. Que... Pues vine a este mundo a hacer música. JC. Cuéntanos. ¿Con qué artista te visualizas haciendo una colaboración? Papi. Te digo la verdad. Duro, duro así. Sueño para mí. Graba con alguien ya. Con Eladio, bro. Eladio Carrión. Duro. Duro. Eladio. Digamos que tengo dos amigos que son amigos en común de él. No tengo conexión con él directa. Pero soy muy seguidor de su música. Más que todo por el proceso que también tiene él. Lo que ha vivido. Y su música me corre durísimo. Sí. El día que tú grabes con ese... El día que él grabe con Eladio, se acabo de estar jodiendo. JC y Eladio. Macho. Ya no sigo. Me voy. Me retiro. Cumplí mi sueño. Me puedo morir feliz. Bueno. JC. A ver. Pero. Te visualizas en cinco años más alto en la industria. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Excelente. Fíjense. Para todos los nuevos artistas, todo es... Son los códigos reales, mi loco. No lo dicen mucho por ahí. Que... Mucha gente que mete el pie. Pero... Artista... Esta pregunta deben hacérsela a ustedes mismos primero. Antes que se la hagan una entrevista. ¿Cómo te ves en cinco años? Yo, literal. Tanto trabajo que tengo en el estudio. Porque no tengo una. Tengo... Muchas canciones. Muchas. Muchas canciones. Para no decir que sonar tantas canciones. Muchas canciones en el estudio. Entonces. Ahora como te digo que planifico las cosas antes de hacerlo. Lo voy a hacer. Si quieres el éxito tienes que construirlo. ¿Sí? Y dentro de cinco años solo voy a estar... Este año y el que viene solo estaré ejecutando todo lo que planifique este año. ¿Cierto? Y va a estar saliendo. A raíz de eso yo sé que en cinco años con seguridad. Ah, hoy lo digo aquí en Cuban Records con seguridad. En cinco años yo voy a estar mucho más posicionado en entrar a la música. Porque tengo el trabajo suficiente para poder soltar. Y también la visión de esto. Porque si no eres visionario no hay nada. O sea, si no te ves. Pongámoslo así un ejemplo más fácil. Están los dominos. Tienes que colocar pieza por pieza. Una tras otra. Y cuando le dejas a la primera. Van a caer todas. Que una cosa te lleva a la otra. Pues yo pienso así. Esta canción la estoy haciendo para que me lleve una colaboración con fulano. Y esa colaboración con fulano me lleva a esto que está acá. Y eso me va a llevar a otra cosa. O sea, primero está aquí. Y ya cuando empiezas a ejecutarlo. Papi con Marky. El ejemplo real es Marky. Es que Marky. Yo hice una canción. Literalmente yo me metí. Yo vi escuchar para. Papi. No. Este papi le metí duro cabrón. Es al reguetón. Al perreo. Duro. Perre. Perre. Sí. Y grabé la canción. Se la tiré. Y papi. Duro, mano. Duro. Porque escuché lo que él hace. Le di. Mano, mira. Le muestro el proyecto. Y eso va a tener una colaboración. Y yo sé que eso. Mira. Me tiene acá. Hablando contigo. O sea, ¿me entiendes? No lo he forzado. Solo es fluido. Y es música. Siempre. Pueden pasar miles de cosas. Y puedo hablar mucho. Pero cuando escuchan mi música. Dicen. Lo que habla de este pana. No está. No está solo. De verdad suena. Duro. Mejor dicho es planificar todo lo que vas a hacer en el momento del tiempo. Planifica tu carrera. Planifica tu camino hacia el éxito. El éxito no va a llegar solo. Debes construirlo. Yo en lo personal he pasado por muchos procesos de la vida. No me ha dado duro. Estaba arriba, estaba abajo. Estaba en muchas circunstancias. Y es porque como que salí de mi zona de confort y todo. Pero literalmente debía pasar para poder ser quienes somos hoy. ¿Con qué? Eso creo carácter. Eso creo muchas cosas. Y no. Yo hoy, 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 hoy. Me siento con la visión perfecta de lo que quiero. De a dónde voy. De lo que voy a hacer. Y tengo muchas conexiones. Tengo muchas cosas. Pero se deben utilizar al momento adecuado. Porque puedes perder una buena ayuda. Porque lo hiciste mal. Porque la botaste de donde no era. Entonces, sí. Todo muy bien planificado. Con una estrategia. Que no sea solo dejarla como a la... A la deriva. Sí. No, no. No tiene ciencia. Pues no. Va a estrenar una canción y se fue. No. Si hay algo detrás para que eso suceda. Tendrás muchos más resultados. Y yo sé que toda la conversación que hemos tenido. No, brutal. Ha sido consejo para todas las personas que nos están viendo. Y que de pronto quieren iniciar en la música. Pero, ¿qué cosas puntuales les puedes decir para que les ayude a arrancar? Otros códigos. Eso le digo yo los códigos. Le amamos los códigos porque son cosas que no dicen mucho. Pero otros códigos sin falacia. Comprense su estudio. Y con respeto de todo. Comprense su seteo. Que es lo primero. Es lo primero. Pues creo que sería mi consejo. Comprense su estudio en su casa. No porque vayas a ser el productor del año. No. Pues la música es como si fuera ejercicio. Hace algo. Es un proceso. Si tú tienes el estudio en tu casa. Puedes estarle todo el día hasta que te vuelvas una persona. Y encuentres el producto tuyo. Y ahí puedes mercadear. Pues si no. Es difícil en el camino. Cuando no sabes grabar. Has empezado. Y te toca pagar. Y te toca. De verdad. Eso también acaba los sueños. Porque de pronto ves un día que pagaste tanto. Y no hará el resultado. A la persona en el estudio no le gusta porque no le caes a tiempo. Para mí. Consejo para todos los artistas nuevos. Comprense su seteo. No es mentira. Hay hasta celulares. Hay teléfonos. Hay aplicaciones. O sea. O sea. De tu teléfono celular. Ahora puedes hacer cosas increíbles. Entonces. Lo primero. Eso creo que sería el consejo. Trabajen ustedes mucho. Pero que sea por sus medios. Y luego de que tengan un producto. Ya tengo esto. Me siento conforme con lo que estoy haciendo. Ahí sí. Voy a buscar una exposición. Voy a ponerla. Porque ahora hay muchos artistas que. Artistas que tienen una canción. O dos canciones. Y papi. Se creen. ¿Sí me entiendes? Y no. No. Deben pasar muchos procesos. Muchas cosas que ni se imaginan. La humildad entre todo. Sí. Entonces ya saben muchachos. Ya escuchamos a Gizzi. Creo que es una entrevista que toda completa. Fue un consejo para ustedes. Dado a su experiencia. Que ya pues es bastante recorrido. Y tiene muchísimo, muchísimo material que mostrar. Así que presten atención. Si es necesario vuelvan a verla. Para que ustedes mismos se den cuenta. Y cómo pueden iniciar. Cómo pueden llevar este mundo de la industria. Que no es tan fácil. Si no es tan fácil. No agradecido. Con estas últimas palabras. Me despido. Síganme en Instagram. Yo es el Gizzi. Arroba yo es el Gizzi. En YouTube Gizzi. Yo creo que para lo que esté saliendo. La entrevista. Ya va a estar el contenido. En las plataformas. En YouTube. Welcome to the Bando. Así que no lo dejen esperar. Saluda a Mark. Y saluda a todos los míos. Pinto G. Gang. Gizzi. Bueno ya. Ya se nos dijo las redes sociales. Así que muchachos. Nos estamos viendo en la próxima entrevista. Muchísimas gracias Gizzi. Por habernos aceptado esta invitación. Y esperamos verte pronto por acá nuevamente. Comentando los nuevos proyectos que tienes más adelante. Muchachos. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. Como hanner-dwe. Ahí estarán un link directo a todas mis otras redes sociales. Para que vayan y vean todo el contenido que también produzco. Así que nos vemos en la próxima. Chau chau. Gang. Chau chau. Chau chau.